No se lo juego en el primero porque sale y juega. Bueno, no, ya se está grande. Ase está la mamá, el putecito y la mariposa. Ase está la mamá. A llamarlo Miguel. Miguel, 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 Miguel. Rosa, Rosa. Escuchamos a la señora Isabel. ¿Ya están? Querida familia, damos las gracias a todos los presentes por acercarse a festejar con nosotros un día tan especial. Deseamos que esta sea la primera de muchas fiestas en la soñada. Al ser nuestro primer festejo, aprovechamos para recordar el 10 de marzo, día en el que legalmente nos fundamos como asociación. Fue un camino largo. Muchos de nosotros llegamos sin conocernos, sin saber nombre, sin rostros conocidos. Así fue poco a poco, en reuniones, charlamos, debatimos y expresamos ideas. Desde entonces nos mantenemos unidos, siempre teniendo como principal objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Todos somos seres diferentes, seres que hacemos y sentimos diferente. Pero en este tiempo aprendimos a conocernos, a respetarnos y a valorarnos. Valoramos el trabajo que realiza cada uno de nosotros, cada minuto que aporta, cada palabra, cada idea es importante. Muchas veces elegimos dedicar más tiempos del que tenemos, para que las cosas salgan o sean un poquito mejor que cada día. Porque cada día mejoramos, cada día sentimos que el tiempo, dedicación, pasión y amor que ponemos en lo que hacemos vale la pena. Trabajar juntos asegura que el éxito de los objetivos que tengamos, asegura que podamos ofrecer un espacio mejor, un espacio de creación, de terapia, de juego y de diversión. Por todo el esfuerzo que dedicamos a este hermoso proyecto, hoy queremos homenajear a cada uno de los miembros de esta asociación, quienes hacemos posible que este sueño se concrete y se lleve a cabo con tanta responsabilidad y compromiso. Dejaremos plasmados nuestros nombres, sin olvidarnos de agradecer a todas las familias, de los chicos que nos apoyaron en este sueño, quienes nos llenan de buenos momentos y de palabras de aliento. También agradecemos a los chicos del equipo de trabajo, quienes siempre están dispuestos a aportar sus saberes, su tiempo, quienes llegan con su buena energía y entusiasmo. Hacemos un agradecimiento especial a Rosa, por su esfuerzo, dedicación, amor y por el apoyo incondicional que nos brinda en todo momento. Siempre dispuestas a colaborar en lo que pueda, a brindarnos sus cálidas palabras de entusiasmo que nos llenan de energía y ganas de seguir siempre para adelante. Agradecemos también a nuestras familias por apoyarnos y acompañarnos siempre. Invitamos al presidente y vicepresidente que se acerquen a descubrir este humilde reconocimiento. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vení! Vení, vení, vení Adrián Joaquín Vení ¡Vení! ¡Vení, Joaquín! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está! ¡Mamá! ¡Vámonos! 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 ¡Sorpresa! ¡Vámonos! ¡Muy bien! Tan agradante tan.. ¿No, para las protecciones? ¡Si! que brillo vamos Mayra a ver a todos los niños de su día veniendo a la placa a sacar su posto todos, todos, todos a payasos